Pero bueno, Nakamas, que os veo un poco de sorprendidos, ¿no? Un poco cara de sorprendidos, así como si hubiese pasado algo importante en el capítulo, con lo mierda que ha sido, lo aburrido que ha sido, ¿no? Que no hay nada interesante. Buenos días, Nakamas, soy el Quinto Emperador y hoy yo y mis granos, o mis granos y yo, mejor dicho, os traemos la review del capítulo 922, a la cual, pues por si no os habéis enterado, he hecho una reacción, que por cierto, repito, como digo en la reacción, no va a ser algo habitual. Igual, hoy ha sido un caso excepcional, ya explico por qué en la reacción, así que si queréis verla, la tenéis en la descripción, Nakamas. La verdad es que poca gente, de hecho diría que nadie, se esperaba la última página de este capítulo, que ya es a lo que estamos acostumbrados, ¿no? Esa última página, igual un capítulo normalillo y tal, y la última página ahí siempre nos mata. Pues hoy, bueno, hoy la verdad es que el capítulo entero no ha estado mal, pero bueno, Nakamas, hay cosillas que comentar, así que empezamos a comentar cronológicamente este maravilloso capítulo número 922. Adelante. Bueno, lo primero de todo nos han dejado clarísimo que Kaido tiene la zoan del dragón. Esto manda a la mierda de forma oficial la teoría de que Kaido es un dragón con la zoan prehistórica del cavernícola o del hombre de las cavernas o lo que sea, o del humano gigante, da igual, ya está, no sirve de nada todo eso, ya está, a la mierda. Esa teoría que tanto tiempo llevo dando por culo con que es así, pues nada, es un humano grande y tal, con la zoan mitológica, suponemos, del dragón. Según se ha visto al dragón, todo el mundo han puesto unos rostros que transmitían el terror que ellos mismos sienten, incluso a Kaido, o sea, a Kaido, perdón, a atrafalgarlo, se le veía con mala cara, se le veía preocupadete. El único que no transmitía miedo como tal era, pues, quién va a ser Luffy, que bueno, que no transmitía miedo, pero transmitía como una sensación como de frustración o de ira, que más adelante, igual la calma, igual un poquito la calma. Otra cosilla así de las primeras páginas del capítulo es que vemos que Kiku se sorprende, Kiku y la mujer ninja mayor esta se sorprenden al ver que Momonosuke se ha convertido en un dragón. Y es que, claro, ellos no han visto, ellas, perdón, no han visto cómo ingería a la Smiley y obtenía esos poderes. Entonces Kinemon explica que ya se lo comentarán, ya le explicarán qué ha pasado más adelante, pero la verdad es que pensándolo de una forma así diferente, está guay el hecho de que Momonosuke comparta el poder similar al de Kaido. Obviamente no va a ser Momonosuke quien derrota a Kaido, quien derrota al Shogun, obviamente eso no se va a dar. Pero sí que está guay un poco en el sentido simbólico de que cuando todo esto se solucione y Momonosuke vaya un poco al poder, a ser el nuevo Shogun y todo esto, está guay esa idea de que ese cambio generacional sigue siendo por dragones, ¿no? De un dragón malvado, borracho, loco, como es Kaido que lo destruye todo, a un dragón probablemente bondadoso, con unos grandes valores y toda esta mierda, pues que será Momonosuke. Entonces esa idea de cambio de dragón a dragón está guay, ¿no? En lo que es el poder de Wano. Después, Lo nos explica, bueno, les explica a ellos e indirectamente a nosotros la razón de por qué Kaido porque sí apareció ahí de repente. Y dice que, lógicamente, quiere las cabezas tanto de Luffy como la de Trafalgar Law, porque han sido los encargados de, desde Punhazar hasta Dres Rosa, de joderles totalmente el negocio de las Smilies, destruyendo la fábrica de gas con la que se generaban los Smilies, luego la propia fábrica de Smilies y el negocio que se tenía montado con Doflamingo en Dres Rosa. Todo eso lo han mandado a la mierda dos chavalines, Trafalgar Law y Monkey y Luffy, y así hace saberlo, Lo, al resto de Mugiwaras y compañía. Esa es la razón de la aparición de Kaido, que quiere aniquilarlos. Entonces, claro, a la mínima que se ha enterado Kaido de que Luffy y Lo andan por ahí, pues ha ido inmediatamente a buscarlo. A buscarlos. Ya entramos un poquito en el pueblo, ¿no?, y vemos que Kaido, pues está borracho, está muy borracho el tío, y casualmente se encuentra con Sutenmaru. Y con un poco la conversación que ha habido, dan a entender un poquito que Sutenmaru enfrentó en el pasado a Kaido, y aquí ya es opinión personal mía, puede ser que fuese Sutenmaru el encargado de una de las siete derrotas que ha sufrido Kaido a lo largo de su vida, que el narrador en su presentación comentó, que ha sido 18 veces capturado por emperadores y la marina, siete veces derrotado, pues yo creo que una de esas derrotas podría ser por Sutenmaru, y es más, la cicatriz que tiene Kaido aquí como por la zona del vientre un poco, esa X que tiene podría haberla hecho Sutenmaru sin ningún problema de hecho. Desde luego ha quedado claro, y está todavía por ver aún más, que Sutenmaru es un tío muy poderoso, probablemente de los tíos más poderosos que nos vayamos a encontrar en Wano. Es un tío que va a ser muy importante en este arco. De hecho, fijaos lo poderoso que es, que Kaido insiste, esta venga a insistir en que se una a su tripulación, o sea, para que Kaido esté todo el rato dando por culo con que uno se meta a su tripulación y no simplemente coja y se lo cargue, poderoso debe ser. Tras esto aparece Basil Hawkins, uno de los líderes de la tripulación de Kaido, y realmente con intenciones de que deje el pueblo en paz, le dice a Kaido, en modo de dragón borracho, que se encuentran tanto Loh como Luffy en el castillo de Oden, cosa que realmente era una mentira. O sea, Basil Hawkins lo ha dicho a modo de mentira, en plan pues para que lo dejen en paz y ya está, pero luego resulta ser que ha dado en el clavo sin querer y ha dicho la verdad. Y ha sido aquí cuando Kaido de repente ha hecho... ¡Fum! Y ha mirado, pues precisamente, al castillo de Oden. Y aquí el Yonko afirma que es un lugar nostálgico y perfecto para que se escondan los encargados de destruir su negocio de las Smileys. Kaido se empieza a enfurecer pensando él mismo en esos dos chavales, en Loh y Luffy, que han sido pues eso, los que le han jodido todo el negocio, se empieza a enfurecer y empieza a ir un poco dirección al castillo de Oden. ¿Qué pasa? Que Sutenmaru le ve, pero cuando quiere reaccionar, no le da tiempo. Kaido ha pasado al lado suyo a una velocidad increíble, dirigiéndose como un loco hacia el castillo. A todo esto, pequeño detalle que se me ha olvidado comentar antes, pequeño importante detalle. Según estamos viendo como Kaido aparece en el poblado, Luffy automáticamente va corriendo hacia el poblado, que está un poco lejos, pero bueno, va corriendo hacia el poblado para intentar salvarlo de una u otra forma. Y Loh, al ver que está pasando eso, pues dice que nadie más se mueva de ahí, que va él. Entonces hace un room con un Chambers, se intercambia por una piedra y queda al lado de Luffy. Hasta ahí todo. Por cierto, Loh inteligentemente explica que hace eso precisamente porque Kaido y compañía se han enterado de que esos dos están en Wano, pero no saben si el resto de piratas Herd y Mugiwaras están en Wano. Entonces por eso irá Loh, porque si le pillan, pues pillan a los dos y no a todo el mundo. Y ahora ya, perdón por este pequeño inciso, continuamos. A lo que iba, ¿no? Pues Kaido se dirige al castillo de Oden y entonces los piratas Herd con prismáticos ven que efectivamente cierto dragón un poco grande, borracho, con pinta de emperador, digamos, pues se está aproximando a una velocidad interesantemente elevada. Y obviamente por mucho pirata poderoso que haya ahí, decir que se han cagado según están viendo que viene, pues es quedarse corto, ¿no? Se cagan pues por encima casi. Y según Luffy está yendo al pueblo y Kaido está yendo al... al castillo, se cruzan. Hay un momento en el que Loh y Luffy se cruzan junto a Kaido. Un momento que la verdad es que está bastante guay, pero por la ira que tiene Kaido, pues parece ser que ni se ha dado cuenta. Y seguido de esto, lanza un ataque llamado... espera que tengo por aquí la chuleta... ¡Eh! Espérate que no te encuentro ahora, que no te encuentro ahora, que no te encuentro ahora... Head Breath. O lo que viene a ser lo mismo en castellano, aliento de calor. Que suponemos que es un ataque de fuego, ¿no? Pues que lanza fuego. Luffy, ante una cara de increíble asombro, ve como esas llamas acaban, aterrizan en el castillo de Oden, que acaba pues en ruinas. Más destrozado aún, pues por ese ataque. Un castillo en el que casualmente estaban todos sus nakamas y aliados. Esto, lógicamente, ¿eh? Lógicamente no hace gracia a Luffy. Pero bueno, vemos seguido a Momonosuke señalando con cara de asombro algo. Esto, pues, da a entender que realmente a los Mugiwaras y compañía no les ha pasado nada, ¿no? Porque Momonosuke estaba en ese castillo. Entonces, si les hubiese pasado algo, pues Momonosuke no estaría así señalando. Y resulta que lo que Momonosuke señala con tan cara de asombro, no es nada más, ni nada menos, que un chavalín de metro setenta de goma, estirando el puño, hinchándose con algo llamado tercera marcha, recubriéndolo de Haki, preparándose para meter un viaje que al final acaba metiendo al puto Kaido en forma de dragón. A un emperador coge y en tercera marcha le mete un viaje enorme. Un Elephant Gun que aterriza totalmente en la cabeza de Kaido. Que aparentemente, esto lo destaco en la reacción que he hecho antes, parece que le duele a Kaido. Y claro, a mí aquí me deja todo un poco loco, ¿no? Porque es como, a ver, o sea, Big Mom consigue frenar sin problema un ataque en cuarta marcha de Luffy, pero luego a Kaido, que teóricamente es más poderoso que Big Mom, le afecta un ataque en tercera marcha. O sea, ahí no me cuadraban las cosas, pero claro, luego, si te pones a razonar un poquito, todo tiene sentido. Si nos fijamos, Kaido no estaba para nada atento a la pelea de Luffy como lo estaba Big Mom. Kaido simplemente ha lanzado un ataque, pues lleno de iras, suponemos, hacia el castillo, dejando totalmente su defensa, pues bastante al descubierto. Y además, también hay que tener en cuenta que estaba borracho. Y borracho, pues obviamente todos sabemos que las defensas y todo, pues están más un poco... Entonces, juntando estos factores, Kaido tenía totalmente desprevenida la defensa, y vemos que Luffy le propicia el golpe. Aún así, estoy segurísimo de que veremos en el siguiente capítulo que ese golpe, por mucha cara de dolor que ponga Kaido, o bueno, que igual no es ni de dolor, sino de ira por haber recibido ese golpe, vemos que no le habrá hecho es que casi ni cosquillas al emperador. Es más, yo creo, sinceramente, que ni va a sentir que es un golpe de una persona como tal. Yo la situación más adecuada que veo para el momento es que Lo se haya enterado, obviamente, de que le ha metido a semejante viaje a Kaido, y entonces él, pues hará un run y lo cambiará, pues por lo que sea, una piedra o lo que encuentre, de tal forma que Luffy ya no estará ahí, sino que estará otra vez al lado de Lo, y de esta forma, pues Kaido, al enterarse de que algo le ha golpeado en la cabeza, pues entre que estaba despistado por el ataque y que realmente no le habrá hecho tanto daño, pues no se dará cuenta de que ha sido Luffy el que le ha metido a semejante hostia, y creerá, pues gracias a su borrachera, que ha sido o algo suyo, en plan de que se ha golpeado con algo, o que algo le ha caído del cielo, pues una piedra o lo que sea. De hecho, me resultaría bastante gracioso viendo que ya en el propio capítulo de hoy hemos visto una cara graciosa de Kaido en modo dragón hablando con Shutenmaru, me imagino que sabréis de cuál hablo. Tampoco me extrañaría que viésemos bastantes facetas cómicas del emperador, que por muy serio e imponente que sea, también no deja de ser One Piece, el autor no deja de ser Oda y siempre hace cosillas de estas, entonces podría ser gracioso que Lo le cambiase por una piedra y que se entere Kaido, obviamente, de que le ha golpeado algo y luego ve que es una piedra lo que le ha golpeado, una piedra, lo que le ha golpeado, la piedra intercambiada, y diga, joder con las piedras, o algo en plan así, sabéis, ya me estáis entendiendo, ¿no? Bueno, pues yo creo que algo así sería bastante gracioso. Y por último, querría comentar dos cosillas más. La primera es respecto a los Nakamas en el castillo. Como ya he explicado antes como Manosuke, sinceramente, creo que lo que más es de esperar es que no les haya pasado nada. Y aquí, pues veo dos opciones de cómo ha podido ser que no les haya pasado nada. Una épica inventada por mí y otra, pues que es lo más esperable. Y es que creo que el encargado de hacer de que se salven, el encargado de tal hazaña, ha sido Kinemon. Al final, el ataque de Kaido era de fuego, y Kinemon sabemos que controla bastante como esa técnica de cortar el fuego, ¿no? Tiene una técnica especial que vimos en Pun Hazar, precisamente con un ataque de un dragón, que se basa en cortar el fuego. Entonces estaría guay que hubiese sido el propio Kinemon quien hubiese cortado ese fuego, haciendo así, pues como que se desvíe la trayectoria hacia el castillo y no hacia los Mugiwaras y compañía. Esa es la primera opción y la épica, digamos. Y luego está la otra opción, que es que simplemente el ataque no les haya alcanzado a ellos, sino directamente al castillo. Y se haya ido toda la mierda, y los otros no tengan ni un rasguño. Es la opción de más esperar, pero bueno. Ya que estamos aquí planteando alternativas guays, pues oye, pues yo pongo esa, y si cuela, pa'l bote. Y ahora ya el último comentario que quiero hacer no es nada especial, y simplemente es que quiero que centremos nuestra atención en Shutenmaru, porque es que de verdad es un tío que yo creo que pocos hemos visto de tal nivel de fuerza como el que... como el Samurai que tenemos ahora mismo enfrente. Shutenmaru. No voy a aterrizar nada sobre él ni nada, simplemente decir que yo creo que pa' cuando acabe Wano va a estar posiblemente en el top 5 de personajes importantes y poderosos de Wano. Yo creo que es un tío que de verdad va a entrar en nuestros corazones en un momento, o sea, así, en un momento, y que va a ser un tío súper importante y que va a hacer más de una hazaña. Y nada más, Nakamas. Hasta aquí ha llegado esta review, espero que os haya gustado y si es así, Nakamas, ya sabéis, regaladme un like y suscribíos. Os dejo aquí al final la videoreacción por si no la habéis visto y queréis verla o lo que sea. Y nada más, un saludo y hasta mi próximo vídeo. ¡Gracias!